Este caso que en su momento se produjo alrededor del día 12 de julio de este año, que fue muy mediatizado porque las imágenes llegaron hacia todos lados, hacia todos los medios, en donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Hemos llevado adelante la audiencia imputativa en sede del Ministerio Público de la Acusación y a los fines de culminar el proceso penal y para trabajar una probation o suspensión de juicio a prueba, se hizo una propuesta de donación de 100.000 pesos, lo que fue destinado al Hospital de Niños, Orlando Lacia. Esto ya se hizo efectivo y nosotros ahora comenzamos el diligenciamiento para la tramitación de la suspensión de juicio a prueba. Se tuvieron en cuenta varias situaciones, esa no es la única obligación que va a asumir la persona responsable del evento, pero hemos tenido en consideración, por ejemplo, la fecha en la que se produjo el evento y la fecha en la que se tomó la audiencia imputativa, ya habían pasado más de 14 días, tiempo más que suficiente como para tener presente eventuales diseminaciones de la pandemia en raíz de eso. Lo que no implicó un cambio de calificación penal quedó en el marco del artículo 205 del Código Penal. ¿Cómo se fija la cifra? ¿Cómo se llega a este acuerdo? El acuerdo en realidad es una propuesta que hace la defensa, la fiscalía la acepta entendiendo que está dentro de las posibilidades, estamos hablando acá de una persona que tiene cerrado su negocio como lavadero, hizo un esfuerzo grande para poder obtener esta suma de dinero sin perjuicio de lo cual entendemos que hay una verdadera asunción de responsabilidad, arrepentimiento respecto de la acción que llevó adelante y una toma de conciencia también y creemos que es fundamental.